Eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh Eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh Deja que la baila se te suba pa' tu gato Baila, baila, baila hasta que gane los zapatos Parate a bailar, ven, no te me quedes senta Rompe bien los zapatos, dale de arriba abajo Enséñale a todo el mundo que tú sabes bailar Negra, muévete, ven, ven, dúdate Que yo te quiero hoy, ay, ay, atrévete Negra, muévete, ven, dúdate Que yo te quiero hoy, ay, ay, atrévete Deja que la baila se te suba pa' tu gato Baila, baila, baila hasta que gane los zapatos Eh, Zumba, 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 eh, Z Pon a la tipa de espalda, con la mano pa'l piso, ya que mueva la nalga. Pon a la tipa de espalda, con la mano pa'l piso, ya que mueva la nalga. Y aunque el mundo se está acabando, como dijeron los mayas, baila, baila, baila. Por si se acaba mañana, no le dejes ganar. Vive la vida loca como el marrapután, si es que acaso me toca. Por aquí, nadie se va, nunca me empiece a bailar. Deja que la vaina se te suda.